Recupera el Capitán Pérez, quedó como Capitán con la cinta luego de la expulsión de Eince. Mira, compañía es Coco, Nacho es Coco, lo va a encarar a Martínez, este es Coco, se para el público de Neubel, está es Coco y está, le dio la marca y está es Coco. ¡Gol! 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 ¡Gol de Neubel a los Coco, a los Coco, sí, señores, a los Coco, se la puso Vieira, es Coco, lo dio uno, lo dio dos, Neubel tres, Tigre uno, el goleador, Nacho es Coco. En el primer tiempo la midió y la puso en la base del palo de...